P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, B es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, B es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Cuando bebes zumo de frutas, estás más sano, y esas vitaminas, te harán más fuerte para moverte bien. Corre, salta y aprenderás mejor, corre, salta y aprenderás mejor. Pera, manzana y las fresas, banana, ciruela y naranjas. Manda, grinas, hay también unas bayas, ¡qué placer! Cuando las combinas juntas, obtendrás las vitaminas, y además un gran sabor, ¡este zumo es el mejor! P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, B es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumo hoy, es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Pim, 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 Estás más sano y esas vitaminas te harán más fuerte para moverte bien. Corre, salta y aprenderás mejor. 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 Boing, boing, en la primera jaula los monos saltan. Boing, 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 están jugando con sus colas y jugando en los pires. En la primera jaula los monos saltan. Boing, 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 los loros chillan ruidosamente. Pri, 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 los loros chillan ruidosamente. Pri, 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 están chillando y gritando por galletas y helados. Los loros chillan ruidosamente. Pri, 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 pri. Vamos al zoo, zoo, zoo. Vamos al zoo, zoo, zoo. Vamos al zoo. Los elefantes beben con sus trompas. Glú, glú, glú. Los elefantes beben con sus trompas. Glú, glú, glú. Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Balanceándose a ambos lados de buena mañana Siempre tan encantadoras, así somos las flores Ofreciéndote colores, con el sol contentas Bailar junto a tus amigos es tan divertido Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando El sol brilla en el cielo, seguimos bailando Jugando con los colores, vuelan mariposas Huele también en los campos, huele también en los campos ¡Qué suerte tenemos! Ven y huele estas flores, bailad con nosotras Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Niños, venid con nosotras y empezad bailando Unos pasos muy sencillos y algo de práctica Pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo Con las flores todo el día bailando en los campos Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Mi color favorito es el rojo Rojo, rojo es el rojo Mi color favorito es el rojo ¿Encuentra algo rojo? Mi color favorito es el azul Azul, azul es el azul Mi color favorito es el azul ¿Encuentra algo azul? Mi color favorito es el verde Verde, verde, verde es el verde Mi color favorito es el verde ¿Encuentra algo verde? Mi color favorito es el naranja Naranja, naranja, naranja Es el naranja Mi color favorito es el naranja Encuentra algo naranja Mi color favorito es el morado Morado, morado, morado Mi color favorito es el morado ¿Encuentra algo morado? ¿Encuentra algo morado? Encuentra algo morado Estos son mis colores Mis colores favoritos Estos son mis colores Los que me gustan más Estos son mis colores Mis colores favoritos Estos son mis colores Los que me gustan más No es un ratón O encuentra algo morado Se consumye una